Vamos señora, acá tenemos otra más Vamos Héctor, quinta La quinta esta no? La quinta esta ¿Dónde está el chica? Parece que está linda La manchada de la cabeza Porque la trae Ah Está linda che Si Mirá Que decir? Esta es más chica La chica Otra vez se juntaron Listo Saludos Héctor Ahí Muchacho Saludos Muchacho ¡Gracias!